Hola, hola chicos, bienvenidos a la clase de artes del día de hoy. Vamos a iniciar. Jugaremos a recortar. Bueno, listos chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, realizaremos ya sea una corona o un limpiador de coches, igualmente lo que tú imagines en realidad. Pero primeramente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, en este caso lo que vamos a hacer, en este caso si fueran que tuvieran hojas de colores o cartulitas, como ustedes decían, le pueden echar bonita acá, digamos estas dos, y listo, ya tendríamos el plano completo. En este caso, también se podría hacer con papel de regalo, ¿verdad? Y hacer las líneas acá, como lo vamos a hacer. O, en este caso, yo lo voy a hacer con hojas de reciclaje, simplemente, digamos, para hacerlo un poquito más sencillo. Y entonces, ya sea que los chicos lo hagan, ¿verdad? O, que un adulto les ayude, ustedes deciden, dependiendo de qué tanta independencia estén teniendo los chicos, los chicos en realidad lo pueden hacer muy, muy bien. Es solamente ponerles unas gotitas y que ellos pasan el dedito y listo. Eso es todo. Ya está. Está pegado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puede ser con lapicero, puede ser con pilot o puede ser con lápiz. Yo les recomendaría que lo hicieran con lápiz para que ellos luego lo tracen con el lapicero, con algo que puedan ver más. Entonces, ¿para qué? Para que hagan el doble trabajito. ¿En qué sentido? Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos y dejamos una franja, los adultos, ¿verdad? Y calculamos más o menos unas líneas rectas. En este caso, ojalá en algo que esté más plano, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a tirar unas líneas rectas aquí. Más o menos. Entonces, ellos justamente las van a trazar luego nuevamente o de una sola vez las hacemos que ellos las logren ver, como ustedes decían. Porque ellos también así pueden ir trabajando lo que es la motora fina, ¿verdad? De la misma manera. Entonces, trazamos todo, ya sea a mano o igualmente, para eso está este marifilloso artefacto, ¿verdad? Para poder realizarlo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos entonces con el siguiente paso. Tijeras. Obviamente, las tijeras que sean de punta redonda, yo es porque, bueno, en ser adulta puedo cortar de esta manera, ¿verdad? Entonces, le damos vuelta y vamos a empezar entonces con nuestros recortes. Los chicos lo van a recortar. Entonces, vamos a ir despacio, ¿verdad? Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Entonces, nos acercamos y cerramos hasta donde llegó. Volvemos a repetir todo hasta llenar tu arte. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Me acerco, ¿verdad? Cerramos. Abro. Me acerco. Y cierro hasta la línea. Todo hasta terminar. Y una vez que lo hemos terminado, nos va a quedar así. Puede ser una anagua hawaiana. Bueno, no creo que le llegue a las chicas para tanto. Pero se puede justamente poner debajo de la silla, ¿verdad? Y se atrapa para un lado y al otro. Para que pasen los carritos por debajo. ¿Verdad? ¡Bien! Ellos pueden haber pintado las hojas si quisieran. Ya sean con pinturas o con lápices de colores. Igualmente, como les comuniqué, puede ser con hojas de colores. Puede ser con papel de regalo. Puede ser con papel periódico. Las opciones con revistas puede ser perfectamente para que ellos hagan este ejercicio. Y luego se lo pongan de corona también. Se lo pueden... Aquí nada más pegamos la goma y lo acercamos del tamaño que sea. Entonces, nos quedaría la peluca o la corona, ¿verdad? Porque puede ser una corona caída. O una peluca también. En mi caso quedó como un sombrero de bufón. ¡Bendiciones a todos! ¡Bendiciones a todos!